Hola, hola, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme. ¿Qué te parece si hoy preparamos unas pastillitas efervescentes que nos van a servir para limpiar los cubiertos? Los cubiertos pueden ser que se nos manchen con unas gotitas que es debido a la cal que contiene el agua que seca y se va quedando allí la marca. La verdad que es bastante desagradable, sobre todo si te llega visita de imprevisto y tú sacas los cubiertos para poner la mesa y ves que los tienes manchados. La verdad que es bastante incómodo. Para que esto no te pase, vamos a preparar nuestras pastillitas. ¿Quieres quedarte a ver cómo las preparo? Acompáñame en el video. Para preparar nuestras pastillas efervescentes será necesario 50 gramos de sal, 100 gramos de bicarbonato de sodio, 75 gramos de ácido cítrico y todo esto lo ponemos en un recipiente. Mezclamos muy bien para que se integren y ahora añadimos una cucharada de las del café, de las del postre a la pequeña, de jabón líquido para platos. Mezcla y cuando tú veas que se mantiene compacto, no hace falta que esté duro, sino simplemente que se mantiene una bolita, ya está listo. Si tú ves que se te desmorona muy fácil, agrega media cucharadita más de jabón. Tengo este molde que es de silicona, es flexible, por lo cual es muy fácil de desmoldar. Rellena y aprieta muy bien. Asegúrate de que quede bien compacto. Ahora vamos a dejar secar al menos 24 horas. Y ya han pasado 24 horas desde que hicimos nuestras bombas efervescentes para limpiar los cubiertos. Aquí ya las tengo bien secas. Como puedes ver, han subido un poco, han salido de lo que es el molde. ¿Se alcanza a ver? Bueno, pues aquí las vemos que han subido. No te preocupes si te pasa. Esto es normal. Esto es por el ácido cítrico que hace efervescencia y bueno, sube un poco. No pasa nada. Y ahora, en un recipiente que contiene solamente agua, vamos a poner una o dos pastillitas de las que hemos preparado. Esto dependerá de la cantidad que tengas de agua y de cubiertos que vayas a limpiar. Ponemos. Y vamos a poner aquí los cubiertos que queremos limpiar. Y los vamos a dejar aquí un buen rato. Al menos media hora. Deja tus cubiertos aquí. Para limpiar cosas que son de difícil acceso como esta cosa que es tan pequeñita, esto va en la cafetera y es estrecho como para pasarle algo y limpiarlo. Esto también lo vamos a limpiar con las pastillas que hemos hecho, con las bombas que hemos preparado. Y aquí tengo ya los cuchillos limpios. Ahora los vamos a enjuagar porque recuerda que las pastillas llevan un poco de jabón. Les vamos a pasar directamente agua que puede ser en el grifo, pero bueno, yo te lo mostraré aquí en otro recipiente que tengo ya con agua, solamente agua limpia. Y ahora los vamos a secar. Los voy a extender en una toalla que tengo aquí. Pues bien, ya hemos limpiado nuestros cubiertos. Bueno, en este caso los cuchillos que es lo que yo tenía sucio. Has visto que ha quedado bastante bien. Han salido todas esas manchitas que tenía pegadas. Esto es debido a que en la zona en donde yo vivo el agua tiene mucha cal, es muy pesada y van quedando manchitas y se les va formando. No es que estén sucios, pero la verdad que sí es muy desagradable abrir el cajón, sacar un cubierto y ver esas manchas. Esta limpieza la tendrás que hacer de manera periódica. Puede ser que una vez al mes o dos, dependiendo la calidad de agua que tú tengas en tu zona. Si es muy pesada como la mía, pues tendrás que hacerlo dos veces al mes. Si es un agua más ligera, pues tal vez con una vez al mes o puede ser que más espaciado. Has visto que estas mismas pastillitas que hicimos nos van a servir para limpiar partes de otros aparatos electrodomésticos, estas partes pequeñitas que son complicadas de limpiar con la esponja porque tiene lugares tan pequeños, tan estrechos que no llegamos a limpiarlas del todo. Has visto que nada más poniéndolas en remojo un rato también que vaya allí trabajando todo el ácido cítrico y la sal, bueno, los ingredientes que le pusimos que vayan allí trabajando y después lo terminas de enjuagar y lo secas. La verdad es que vale la pena probarlo. Ten estas pastillitas que son bastante económicas y ya verás que te sacarán de apuro. Espero que te haya gustado este video. De igual manera te dejo aquí dos recomendaciones de videos que te pueden interesar. Espero que te gusten. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.